No te preocupes por mí Guárdate tus recaditos Desde que ya no te vi Me aprendí a cuidar solito Ahora hasta sé distinguir Si me quieren un poquito Para quien lo iba a decir No te extraño ni tantito Cuando me sentí morir Creo que me escucho Diosito Me dio olvidarme de ti Y me hizo ese milagrito Cuando hay buena voluntad El sabido se merece Pues el alma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír Que morirme de tristeza Que morirme de tristeza Un bichón por ahí No hay mal que por bien no vengan Ahora que no estás aquí No falta quien me entretenga No te preocupes por mí Y haz lo que más te convenga Y haz lo que más te convenga Pues el alma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír De morir De morirme de tristeza Ahora a ustedes se las enviamos ¡Ale va!